Cuando me levanté de un día en la oscuridad Sin nada más que mi piel, sin nada más que ocultar Sin id os ven lesa el novio, me conducen a tu lugar Si vuelve a la habitación, se sale de la luna y llega Pongo mis manos al sol sin más remedio Camino sin dirección, sienta el silencio Pongo mis manos al sol sin más remedio Camino sin dirección Como quieres que te quiera Siento tus manos en la cabeza Mi fútbol se ha vuelto tierra Y me divierte tanto que en los selvas Como quieres que te quiera Siento tus manos bailando en mi cabeza Santo, no quieres que te quiera Pongo mis manos al sol Y sin más remedio Camino sin dirección Pongo mis manos al sol Y sin más remedio Camino sin dirección Y siento el silencio Pongo mis manos al sol Y sin más remedio Camino sin dirección Gracias por ver el video Adiós 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 Gracias.